Gracias por ver el video. Y va a durar hasta el día en que se funda, o sea, vale decir, hasta el 6 de agosto de 1825. Esa ya la habíamos realizado con mucho más detenimiento. Y ahora íbamos a ver otras guerras que ha llevado a nuestro país. Y hemos visto el día de ayer de que la Confederación Peruano-Boliviana se realiza entre 1836 y 1839. Ahí hemos visto que estaban fusionados tres países, el Estado norperuano, el Estado surperuano y el Estado boliviano. Bueno, el protector de la Confederación Peruano-Boliviana habíamos quedado de que era Andrés de Santa Cruz y Cala Humana. ¿Y quién es su creador? Y que la Confederación en sí es creada el 1 de mayo de 1837 en el famoso pacto de Tacna, donde se promulga la creación de la Confederación. Habíamos visto que de todas las batallas, bueno, habíamos visto que en el proceso Chile se había opuesto y va a sufrir una derrota terrible en Porcapata, donde va a tener que firmar un tratado por el cual se rendía ante Andrés de Santa Cruz el señor Blanco en Calada. Eso ocurrió el 17 de noviembre de 1837. También hemos visto que la Argentina nos declara la guerra con su dictador, presidente, quien en ese momento era Juan Manuel de Rosas, ¿no? Quien va a tener varias batallas con Bolivia. La más destacable es la batalla de Montenegro, donde la acabamos derrotando a la Confederación de Argentina el 24 de junio de 1878 y para llevarse la paz se van a firmar acuerdos donde Tarija pasa a ser territorio boliviano. De estas batallas la más importante, de eso Caballa y Anacocha, que son igual importantes, pero la más resaltante era la batalla de Yungay, donde Andrés de Santa Cruz es derrotado este 20 de enero de 1839 y tiene que ser exiliado de Bolivia y esta batalla es considerada como la que pone fin tanto a la Confederación como a la carrera de Andrés de Santa Cruz. Ya habíamos empezado ayer la guerra del Pacífico y la vamos a terminar, ¿no? Ayer habíamos empezado, habíamos visto que se enfrentaban dos, tres países, dos aliados, Bolivia y Perú, contra Chile, ¿no? Ayer mismo veíamos sobre lo que era la marina en nuestro país y por qué se habla de que existía o no existía y les explicaba que el presidente Adolfo Vallivian fue un visionario o alguien que había notado del armamento que estaba comprando Chile para una posible guerra con quemas, con sus vecinos, que en este caso va a ser Bolivia. Entonces va a solicitar la compra, hemos dicho, de barcos al Congreso o de armar al ejército y el Congreso en ambas ocasiones le va a decir que no. Ayer también veíamos de que lo que alcanza a ser como parte de la defensa para nuestro territorio va a ser la firma del Tratado Secreto de Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia el 6 de febrero de 1873. También veíamos lo que es el Tratado de Medianería, ¿no? Firmado en el gobierno de Mercarejo en 1866, un 10 de agosto de 1866, en el cual del paralelo 24 al paralelo 25 se le entregaba a Chile y Chile a su vez reconocía que del paralelo 24 hacia el norte, ¿no? Especialmente el paralelo 23, desde 24 al 23 era territorio boliviano, pero en las cláuflas decía que las riquezas que hubieran en este lugar era para que las compartan tanto Bolivia como Chile y por eso terminó el Tratado de Medianería. Se intentó arreglar este tratado, si vale el término, ¿no? Mejorarlo en 1874, un 6 de agosto de 1874, en el gobierno de Tomás Rías Ametler, ¿no? Donde el presidente va a seguir manteniendo el límite que había firmado en el gobierno de Mercarejo, vale decir, el paralelo 24, pero este a cambio le daba, decía, ¿no? Bolivia se comprometió a no fijar nuevos impuestos sobre el producto y personas establecidas en la zona por 25 años. Ayer les decía, la principal causa para la que inicia la guerra del Pacífico van a ser los recursos naturales, ¿no? Uno el guano, el salitre y en caracoles, en las minas de caracoles van a ser la plata, el cobre, ¿no? Y por eso decíamos recursos argentíferos y cupríferos. Entonces, fuera de las causas de los recursos naturales está también la causa del impuesto de 10 centavos, un impuesto que van a colocar el 14 de febrero de 1878, que era 10 centavos por cada 100 kilos de salitre y guano exportado. Entonces, cuando ocurre eso, el gobierno chileno ve que se está rompiendo el tratado de 1874 y al año de 1879, cuando el presidente Hilarion Daza da la orden de embargo para embargar a la empresa chilena en Antofagasta, los chilenos invaden en ese día mismo, el 14 de febrero, invaden Antofagasta e inicia para nosotros lo que es conocido como la guerra del Pacífico, ¿no? Ayer veíamos a una heroína que era Genoveva Ríos y a otro que era Severino Zapata, ¿no? Genoveva Ríos por rescatar la bandera y el perfecto Severino Zapata por rescatar a las personas bolivianas que vivían en Antofagasta, ¿no? También ayer habíamos visto al Chasqui, que era Gregorio Colque, más conocido como Coyo, que nace en un recorrido llevando justamente la noticia de que se había iniciado una invasión chilena a territorio boliviano, ¿no? Ayer también veíamos del otro héroe y ayer entendíamos por qué el 23 de marzo es Día del Mar. Había sido en honor a la batalla, a la defensa del puente Topater, donde Avarúa con otros 134 hombres mal armados, civiles en su mayor parte, van a enfrentarse a un ejército. Ya se ha dicho en algunos textos bolivianos, más que todo, van a decir que eran mil combatientes chilenos. En textos chilenos dicen 544, 550, varía, pero eran, pongámosle en el texto chileno, con 544, era pues una gran cantidad con la que se van a enfrentar los defensores del puente de Topater. Y concluíamos con la muerte de Eduardo Avarúa, diciendo que va a decir su frase heroica cuando le intiman a rendirse, ¿no? Que va a hacer que se rinda a su abuela, carajo, les va a acabar gritando, y va a ser aniquilado, ¿no? Va a acabar muerto. Ayer también veíamos que Bolivia no tenía mucha participación en el mar. Entonces, como carecían de una marina, Bolivia va a tener que todo el peso de esta guerra va a caer en Perú, ¿no? Y decíamos que la batalla más importante, que es igual pregunta de examen para ustedes, es que es la batalla de Naval de Iquique, el 21 de mayo de 1879, donde Miguel Grau, el capitán Miguel Grau, con el blindado Huáscar, logra hundir al capitán Arturo Prat, junto a su barco, la Esmeralda, ¿no? Y los acaba derrotando. Este es uno de los mayores logros de la marina peruana. Muy bien. Vamos a ver ahora la batalla, la caída de Pizagua, o batalla de Pizagua, del 2 de noviembre de 1879. Como habíamos mencionado, Bolivia carecía en algún momento de naves para combatir dentro del mar. Así que Pizagua fue uno de los puntos hierárgicos donde volvía a participar en este tipo de combate naval, porque dice que seis navíos, o sea, seis barcos chilenos, con unos 10.000 soldados, van a intentar desembarcar en este lugar. Los bolivianos, los bolivianos que estaban custodiando este puerto a la cabeza de Juan Granier y Pedro Vargas, que eran superados por los chilenos, por cada 10 bolivianos, como indica aquí, perdón, por cada 100 soldados bolivianos, había 1.000 chilenos, entonces eran superados el mayor número. Pero eso no impidió, dice que los soldados bolivianos, durante toda la mañana, impidieran el desembarco de los chilenos. En algunos relatos, inclusive se dice de que se van a disparar de tan larga distancia que van a llegar a los barcos chilenos, porque se desembarcan en botes más pequeños y no van a lograr hacer el desembarco. Lastimosamente, Chile se va a dar de cuenta de esta estrategia boliviana, va a mandar a algunos navíos a desembarcar más al norte y del norte van a empezar a descender y los van a empezar a atacar tanto de la parte del océano como la parte del norte y este fue este, este Pizagua, esta población de Pizagua, va a acabar cayendo en manos chilenas. Es muy interesante, el análisis que hace el Perú, porque Bolivia quería defender este lugar porque en este lugar había agua, en este lugar había ferrocarriles, o sea, había una vía férrea y sumado a eso era una población en el lugar donde podían descansar los soldados, entonces por eso era el interés de Bolivia de defender este lugar. La otra batalla, la batalla de Canchas Blancas, la batalla de Canchas Blancas se va a llevar a cabo el 12 de noviembre de 1879, va a ser dirigido por el coronel Lino Morales, Lino Morales en su diario, en el diario que va a contar, va a decir que va a ser una victoria y también por eso se destaca, es la única victoria del ejército boliviano, solo el ejército boliviano, en contra de las fuerzas chilenas. En el diario de Lino Morales se habla que hubo 300 muertos, 400 heridos chilenos, 480 caballos, 550 mulas y burros, bastante material bélico, y dice que encontraron documentación que comprobaba que Chile buscaba ocupar Potosí y Chiquisaca en algún momento. ¿Cuál fue el problema sobre este diario? Este diario nunca se llegó, perdón, la única prueba de esta batalla es ese diario y no se ha encontrado todavía, se estableció el lugar, es donde podía a veces hacer la batalla, pero no se ha encontrado todas estas pruebas, los heridos, los muertos, dónde fueron llevados, dónde están los animales y demás, y es por eso que la historiografía tanto chilena como peruana no reconoce en esta batalla, sin embargo como en nuestro país sí la vamos a reconocernos, la batalla de canchas blancas. Luego, el 17 de noviembre de 1879 se va a ocurrir un hecho, un hecho curioso, trágico, penoso para nuestro país, que va a ser encabezado por el presidente Hilarion Daza, que va a ser la contramarcha de Camarones o la retirada de Camarones. En ese momento, las tropas bolivianas estaban a la cabeza de nuestro presidente Hilarion Daza, se dirigían, se iban a dirigir a Tarapacá, desde Arica estaban iendo a Tarapacá, entonces, miren, esto de la parte de la historiografía boliviana, van a contar que le va a llegar un mensaje al presidente Hilarion Daza indicándole que ya no era necesario que llegara. Lo curioso y por lo que se le critica a Hilarion Daza es que ya estaba en el camino, entonces, nada le costaba llegar al otro lado y mantenerse en ese lugar, o sea, ir a apoyar a los peruanos para la lucha en contra de los chilenos, pero no lo va a hacer y poco tiempo después Tarapacá va a hacer una derrota para los peruanos y los chilenos van a ocupar este lugar. Entonces, mucho se criticó al gobierno de Hilarion Daza por no vendar este apoyo, es una crítica igual a nivel transnacional que nos hacen, los extranjeros por habernos retirado porque luego de esto los peruanos van a decir que no les hemos apoyado etcétera, ¿no? Y bueno, va a ser algo malo la retirada de Camarones para la historiografía boliviana. Otra batalla importante que se va a dar en la Guerra del Pacífico es la batalla de San Francisco que se va a dar el 19 de noviembre de 1879. Destaca el personaje Corneta Mamani quien ante la retirada de las tropas peruanas bolivianas va a tocar su trompeta para incentivar a que estos no se retiren porque ellos estaban en la parte superior, eran de un número superior a los chilenos y los chilenos estaban en la parte inferior y querían tomar la parte superior de San Francisco. Entonces, no se sabe exactamente por qué los bolivianos y peruanos empiezan a retirarse y los chilenos toman al último. Dentro de la historiografía chilena, esta es una de sus victorias de más hazaña y de más ahínco por haber vencido tanto al ejército boliviano y peruano en número inferior y aparte que ellos estaban en la parte superior. Luego tenemos la batalla de Tarapacá el 27 de noviembre de 1879. En esta oportunidad se van a unir los dos países aliados, va a decir Perú y Bolivia y se van a enfrentar a su par chileno. De esta batalla hay un hecho interesante que se destaca, se van a decir de que el soldado Pascual Mérida un cochabambino le va a arrebatar su estandarte un estandarte chileno que están viendo en la parte inferior al teniente Telesforo Barahona luego de haberlo matado en batalla. Entonces, dentro de la historiografía por ejemplo peruana en este episodio se cuenta de que va a ser Mariano Santos quien va a matar justamente al teniente Telesforo Barahona y va a ser el que le va a arrebatar el estandarte. En nuestra historiografía dicen que fue Pascual Mérida y que como y acabó entregándole el estandarte a Mariano Santos. Entonces, bueno, un poco del debate sobre los hechos históricos que ocurren que ocurrieron en la guerra del Pacífico. Muy bien. Luego, la otra batalla es la batalla del Alto de la Alianza o también conocida como Batalla de Tajna, ¿no? En esta batalla es conocida como la última en la que va a participar Bolivia, ¿no? El 26 de mayo de 1880 es la última batalla en la que participa Bolivia. El ejército aliado vale decir peruanos y bolivianos al mando del presidente ya en ese momento quien había desdocado a Hilarion Darza Narciso Campero iba a dirigirlo y se iba a enfrentar al ejército chileno que estaba a las órdenes de Manuel Paquedano. Constaba el primero vale decir el ejército boliviano y peruano con 11.000 hombres 23 cañones y 120 caballos y el segundo con 22.000 hombres 70 cañones y 1.000 caballos. En esta batalla del Alto de la Alianza los personajes que más destacan son los colorados de Bolivia que al ver que están siendo derrotados entonan la cantería que era una marcha que hacían los colorados de Bolivia sacan su estandarte que era porque ellos eran la guardia presidencial de Daza sacan su estandarte llamado batallón Daza y con esto y la marcha de la Cataría se lanzan al ataque en contra de los chilenos los logran aplastar a la infantería chilena los hacen destrozar de ahí que nace un mito que cuenta de que los soldados que los colorados bolivianos no morían no morían en el piso sino que morían dice parados porque dice que alguno que varios soldados bolivianos habían sido tres veces con tres bayonetas los habían metido y aún así seguían peleando y que cuando caían las tres bayonetas sostenían el cuerpo de los soldados y parecían inmortales y que no no se acababan de rendir o sea que no morían los soldados bolivianos en el campo de batalla antes 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 avanzada que los colorados de bolivia hacen con su famosa frase temblad sotos que aquí entran los colorados de bolivia aquí hay otras versiones también que dice otra por ejemplo que se puede comentar es la de amarrarse rotos los calzones que aquí entran los colorados de bolivia es otra versión también que la van a dar entonces se van a enfrentar y cuando el ejército chileno ve que están siendo derrotados va a mandar a la caballería chilena quienes van a aplastar poco a poco a los colorados de bolivia vale destacar también de que aparte de los colorados de bolivia estaban los amarillos y los verdes también quienes igual apoyaron y que igual fueron diezmados cuando acabó la batalla dice por ejemplo aquí dice dejando en el campo de batalla el 80% de sus efectivos los colorados de bolivia y nos voy a mostrarles una cosa interesante esta imagen que están viendo aquí igual corresponde a la batalla de Tetajna o la batalla del alto de la alianza y hay una cosa curiosa de los colorados de bolivia que uno escuchaba y decían ellos andaban con su ataúd iban con su ataúd al combate ¿por qué decían eso? porque lo que ustedes están viendo en el medio o sea esto donde está la manito es ahí no es una faja exactamente sino es una bolsa mortuoria día antes los habían hecho bendecir en una misa y ya estaban listos para asistir al combate y por eso iban con su tumba también en el vientre en la cintura y cuando morían eran enterrados en esas bolsas el primer personaje sería los soldados de los colorados de bolivia dentro de los colorados de bolivia también nace un personaje muy interesante que va a ser un tamborilero llamado juan pinto un joven un niño boliviano que al ver caer a sus compatriotas va rápido toma un fusil y empieza a gritarle a algunos necesito municiones va a pedir le dan las municiones y ya simplemente encuentran a algunos y lo encuentran muerto nada más es muy interesante siempre hablar sobre juancito pinto es un personaje que sigue siendo motivo de estudio por eso también la fecha de nacimiento solo se da 1867 la muerte es la batalla de tarna el 26 de mayo de 1880 y el apodo se lo gana de juancito pinto la fotografía que están viendo acá es posible que sea una foto de él pero no tenemos las certezas al 100% de que vaya a ser ni siquiera se sabe bien por qué fue al ejército y por qué a tan temprana edad ustedes hagan sus cuentas van a ser 12 años que va a tener cuando perdón 13 años cuando va a ir a las campañas del Acre más o menos y qué hacía un niño tan pequeño hay dos hipótesis una hipótesis plantea que venía de una familia muy humilde que no tenía cómo alimentarse y en ese tiempo el ejército les daba comida a todos sus soldados entonces lo metieron a partir del ejército otros dicen que era un joven un niño muy travieso demasiado rebelde entonces familia no voy a decir que es como un castigo pero para que ella aprenda a comportarse le van a meter dice al cuartel entonces ahí ha sido la posible razón por la que Juancito Pinto haya estado dentro del dentro del ejército boliviano y seguramente al sentir tanto apego tal vez alguno que otro que ha compartido con alguien debes saber después de un tiempo te apegas y entonces para para defenderlos a ellos él se va a lanzar al ataque o sea va a ir a defender a sus amigos otra curiosidad también de esta batalla del 26 de mayo de 1880 se crea el día de la infantería boliviana en honor a la batalla del alto y la alianza no está de más recordarse esto es una diapositiva justamente del ejército donde menciona que el 26 de mayo es día de la infantería y había sido en honor a la batalla de Tajna o la batalla del alto de la alianza en la batalla del alto de la alianza haciendo un poco desde membranza van a participar las mujeres ya y en toda la guerra del pacífico van a participar las mujeres especialmente aquellas mujeres que eran conocidas como rabonas ¿quiénes eran las rabonas? tanto en el ejército boliviano y peruano no existían los que se preparaban la comida eran las propias mujeres en algunos casos eran las madres las mujeres las amantes las amigas las hermanas de los soldados quienes los acompañaba y no solo se encargaban jóvenes de preparar comida sino que también se encargaban de preparar el alimento con exigeno alimentar se iban pero eso creo que es lo que decían que se encargaban de preparar alimento no se les encargaban de eso sino que también se encargaban de cargar hasta armamento de cargar municiones de cargar los alimentos justamente entonces tenían esa participación y en algunas batallas los esto por parte de la historiografía peruana van a contar que las mujeres viendo que para que los hombres estaban derrotados iban al campo y solicitaban piedad y clemencia a los soldados chilenos para que estos no mataran a los hombres y bueno ahí vemos una imagen justamente representativa a eso porque no sé si han alcanzado a ver acá es la imagen de un niño porque las no sé si ven a ver vamos a ver si ven las que están muy atentos y espero que estén muy atentos escuchándome ahí vemos entonces ellas iban inclusive las mutabonas iban con sus hijos iban con sus hijos a la guerra otra mujer que es destacable ya en nuestro país es Ignacia Ignacia Ceballos quien va a ser enfermera actualmente se la considera como la fundadora de la Cruz Roja en Bolivia también es considerada bueno miren lo que está entre comillas coronela Ceballos y el otro título la madre del soldado boliviano dice al día siguiente está definiéndose al 27 de mayo me dirigí al lugar donde fue la batalla llevando carne pan y cuatro cargas de agua acompañada de dos sanitarios al pasar por ese lugar y ver y ver y al ver mortandad tan inmensa se partió mi corazón y lloró sangre para hacer sus palabras ¿no? el 20 bueno es su nacimiento y sueño de muerte lo que están viendo en la parte inferior entonces va a participar también en lo que es la batalla del alto de la alianza o la batalla de Tazna esta es un poquito la historia que les contaba ¿no? se decía que los soldados de los soldados los colorados de Bolivia eran soldados que parecían interminables parecía que nunca iban a acabarse y que estaban luchando estas son imágenes de un diario o inglés porque hay que recordar que si bien siempre se ha hablado si ha habido intromisión o una intromisión de los ingleses ha habido mucha influencia por parte de ellos entonces hay recuperación de libros que hacen algunos veedores ingleses donde muestran la tragedia ¿no? y la primera imagen por ejemplo corresponde a los que han peleado en la batalla del alto del arianza los rojos los amarillos y los verdes que estamos viendo ahí que están siendo trasladados por un oficial boliviano miren tiene una particularidad que quiero que noten ¿no? van a estar la mayoría de los soldados en su mayor parte van a estar siempre con albarcas en el caso de Bolivia y solo los oficiales esta corresponde justamente a un oficial a un oficial boliviano durante la guerra del pacífico él si va a optar y va a tener botas de combate luego todos los demás soldados van a tener albarcas ¿no? para el combate esto enseguida les voy a explicar ¿no? miren a ver esto todavía está un poquito a final habla un poquito sobre la muerte de Hilarion Daza ¿no? Hilarion Daza va a volver a Bolivia luego de haberse acusado de traidor y nada más y a ver si de Europa y va a volver y él supuestamente tenía pruebas para demostrar que varios políticos bolivianos e inclusive militares bolivianos habían traicionado al Perú y a Bolivia dando información al ejército chileno él va a llegar el 27 de febrero de 1894 a Uyuni y estaba siendo resguardado por el ejército boliviano para que presente estas pruebas en la ciudad de La Paz cuando es trasladado de repente se escucha a una persona que le grita traidor muere el traidor y en ese momento Daza va a ser herido y muerto y los documentos que había traído como prueba y para evidenciar que la vida del alto de la alianza es que algún rato Bolivia y Perú quisieron unirse y formar un solo país esto para demostrar a Chile de que juntos se iban a defender fue interesante que a lo largo de la firma de la rendición de Chile y la rendición de Bolivia no se va a llegar a concretar van a ser países independientes cuando llega el fin de la guerra del pacífico luego de la guerra de Tacna en 1880 va a seguir Perú en combate ya va a llevar sigue a cabo varias batallas la batalla por Lima por ejemplo y van a ser derrotados últimosamente Chile va a tomar Lima y en 1883 para ser más específicos el 20 de octubre de 1883 se va a firmar el tratado de Ancón en el tratado de Ancón el Perú acepta que los territorios de Tacna Arica Iquique queden en custodia provisoria de Chile mientras se recuperaban los gastos que tenían los gastos militares que habían hecho entonces podemos decir que el tratado de Ancón de 1883 de un 20 de octubre se va a rendir el Perú y con ese tratado decíamos que finaliza la guerra del pacífico nuestro país se va a ver amenazado porque no había firmado un tratado de tregua ni un tratado de paz y amistad con Chile así que Chile les va a intimar vale decir que les va a amenazar que si no hubiéramos este tratado iban a invadir la paz ya estaban en Lima así que era muy creíble la amenaza de que iban a llegar a la paz y de ahí descender hasta la capital Sucre entonces ante esto Bolivia va a aceptar y va a decidir firmar un pacto de tregua con Chile el 4 de abril de 1884 en este pacto en resumen miren aquí lo tiene un poquito largo en resumen jóvenes dice que el territorio boliviano va a quedar en manos de la administración chilena ojo el reparto de tregua Bolivia no le está cediendo el territorio simplemente dice la administración de este territorio queda en manos chilenas y eso sí tal vez un error es no ponerle un límite como lo pusieron digamos los peruanos o un monte económico sino que lo van a colocar de manera indefinida en el tratado de tregua van a decir el territorio del litoral queda en administración chilena indefinidamente y ese tratado va a ser firmado durante el gobierno de Narciso Campero posterior a este tratado también podemos citar la nota de Koenig Koenig fue un fue ministro de Guesa de Chile luego vino aquí a Bolivia vivió aquí en La Paz conoció mucho influenció mucho en nuestro país mientras Bolivia estaba esperando que en algún momento porque había habido esa promesa de que Bolivia podía en algún momento adquirir algún litoral perdón alguna salida al mar a través de algunos de los territorios en disputa o tal vez podía recibir a Quique o Arica o Tagna que en algún momento Chile se lo propuso Chile en algún momento en la guerra a Bolivia le pidió traicionar al Perú a cambio de primero le propone traicionas al Perú nosotros te vamos a te vamos a dar un territorio que hemos invadido de Chile en ese momento pues Tagna Arica Quique pero Bolivia no cede y no le va a entregar no va a caer ante este juego de Chile luego le dice bueno si no quieres retar un territorio ya conquistado vamos a unirnos Perú y Bolivia y Chile le vamos a declarar la guerra al Perú y le vas a arrebatar territorio y ese va a ser territorio solida al mar Bolivia vuelve a negarse Gabriel Gené Moreno por ejemplo el que va a traer estas notas de que Chile quería que Bolivia y Perú se enojen digamos y que peleen entre ellos Bolivia se va a negar y no va a aceptar pero Chile ya había dado la intención de que había posibilidad de que se le entregue un pedazo de territorio a cambio del litoral que estaba perdiendo en el 13 de agosto de 1900 ya se había desatado la guerra las campañas de Lacre que enseguida va a ser el tema que vamos a llevar y Bolivia estaba en un punto álgido y Koenig va a ser un poco duro y va a decir las siguientes palabras que nos van a poner a pensar y se lo va a publicar en mayo de 1895 que es lo siguiente dice es un error muy esparcido y que se repite diariamente en la prensa y en la calle el opinar que Bolivia tiene derecho a exigir un puerto en compensación de su litoral no hay tal cosa Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo título que Alemania se anexó al imperio de Alsacia y Lorena con el mismo título que los Estados Unidos del norte han tomado a Puerto Rico el derecho chileno nace de la victoria ley suprema de las naciones que el litoral es rico y que vale millones ya lo sabíamos lo guardamos porque vale si nada valiera no hubiera interés en su conservación terminada la guerra la nación vencedora impone sus condiciones y exige el pago de los gastos ocasionados Bolivia fue vencida no tenía con qué pagar entregó el litoral esta entrega es indefinida el tiempo es indefinido así lo dice el pacto de tregua fue una entrega absoluta incondicional y perpetua en este marco de cosas Chile no debe nada no debe nada mucho menos la cesión de una de una zona de terreno y un puerto en consecuencia las bases de paz propuestas aceptadas por mi país y que importan grandes concesiones a Bolivia son además de equitativas generosas y eso van a ser las palabras de Koenig esto se llama las bases chilenas de Koenig el 13 de agosto Koenig 13 de agosto de 1900 luego de este impase que se va a dar y va a ser expulsado además de Bolivia etcétera vamos a tener que se va a firmar un tratado el tratado de paz y amistad entre Bolivia y Chile el 20 de octubre de 1904 en este tratado si Bolivia va a ceder el territorio del litoral del litoral boliviano a Chile Chile se va a comprometer a cambio construye construye el ferrocarril Arica La Paz y la entrega de 300 mil libras esterlinas como una compensación que se nos va a dar este país y Bolivia le entrega los 120 mil kilómetros cuadrados del litoral boliviano este es un tratado el tratado que cierra definitivamente la entrega de Bolivia la entrega del litoral boliviano a Chile fue firmado en la presidencia de Ismael Montes Ismael Montes en su presidencia es donde se firma ese tratado un episodio interesante van a ser las primeras quejas que Bolivia va a presentar en contra de Chile y las primeras demandas que va a entrar una de las primeras demandas es la que se presenta a la Liga de las Naciones nuestra delegación compuesta por Félix Félix Avelino Aramayo Franz Tamayo y Florian Zambrana van a solicitar de que el tema de la del enclaustramiento marítimo de Bolivia debía ser un tema internacional y que deberíamos de deberíamos de tener una solución hay Chile por ejemplo aquí nos menciona Bolivia puede buscar satisfacción en negociaciones directas libremente concedidas Chile no lo ha cerrado jamás jamás esa puerta a Bolivia es un representante chileno cuando va a hablar en la Liga de Naciones entonces sería una de las la primera demanda que Bolivia va a presentar internacionalmente en contra de Chile ha habido más acercamientos a lo largo de nuestro país con Chile uno de los más recordados es el abrazo de Charaña o el acuerdo de Charaña que se van a dar entre los dos presidentes o dictadores perdón presidentes dictadores Augusto Pinochet y Hugo Báncer Suárez estamos hablando de su primer gobierno de Báncer por eso decimos que era dictador en ese momento se va a dar el 8 de febrero de 1975 en lo cual Pinochet va a proponer buscar una solución a la demanda marítima y el encastamiento boliviano y van a entre ambos van a ponerse de acuerdo para reanudar el trabajo de sus embajadas vale decir de que Chile va a colocar su embajada en La Paz y Bolivia va a colocar su embajada en Santiago de Chile entonces es interesante el hecho miren si se puede saltar a un presidente que tuvo la voluntad y que lo dijo en plena asamblea internacional va a ser el presidente Allende quien va a decir que en Sudamérica no van a encontrar la paz completa hasta que Bolivia tenga una solución a su problema marítimo y luego Pinochet lo acusa a Allende de querer vender la soberanía chilena y va a ser la causa por la que Pinochet va a acabar derrocando al primer presidente socialista que era justamente Allende y bueno luego se va a dar este abrazo y va a haber polémicas porque va a pedir un pedazo de territorio a cambio de un territorio para un puerto y se van a romper las relaciones nuevamente y se va a quedar en tablas o sea nada se va a quedar luego de la brazo de charaña bueno un análisis personal porque siempre hay algún avance y algo más pero no se hizo mucho luego de este abrazo de charaña el último la última demanda que Bolivia llevó en contra en contra de Chile se la presentó en la Haya en este tribunal para que tratara para que tratara el tema del enclastamiento marítimo boliviano la Haya no se declaró competente y no podía tampoco obligar a Chile a negociar con Bolivia y lo pone claro no en su fallo el fallo va a ser entregado el primero de octubre del 2018 donde indica de que la Haya no puede obligar a Chile a negociar para darle una salida soberana a Bolivia pero estaría muy feliz o muy contenta de que lo hiciera miren si asumimos todo lo que dice el fallo al último dice que no tienen la que no son un tribunal acto para recibir esto y mucho menos obligar a un estado como Chile a debatir el tema marítimo pero que deberían de hacerlo de ellos es un pensamiento entre dos países debían solucionar este problema del enclastamiento marítimo boliviano seguramente va a existir muchos episodios más muchos momentos más porque Bolivia nunca se va ustedes mismos si cuentan como dato curioso a ver cuenten cuántas cuántas estrellas tiene el escudo nacional y van a agarrar la sorpresa a ver quisiera ver cuántas no sé si alguien tiene o saben cuántas estrellas tiene el escudo nacional de nuestro país deberían de saber no estamos cuántas estrellas tiene a ver cuéntenlas nada jóvenes nada señoritas cuántas tienen se van a llevar a sorpresa de que tienen 10 estrellas y eso es porque Bolivia jamás va a renunciar a la idea de algún día recuperar soberanía sobre el océano pacífico tener una salida desde este al océano pacífico entonces por eso tenemos 10 estrellas ya saben la bandera de desivindicación marítima y muchos aspectos de que Bolivia no va a dejar ese tema todavía no y esperemos que en un futuro podamos solucionar los problemas que tenemos con Chile una guerra una guerra ya la guerra que vamos a llevar en este momento es la guerra federal que es una guerra interna entre Bolivia vale decir que en algún libro lo van a encontrar como la guerra entre la paz y Sucre que es un mal título ya vamos a hablar ahorita por qué pero si está en otros libros tal vez van a encontrar la guerra entre el norte y el sur que es otro mal título y aunque no lo crean hasta el nombre de la guerra federal que es el nombre más usado está mal dado vamos a ver al final qué ha pasado con qué pasa con el federalismo esta guerra jóvenes se va a librar entre 1898 y 1899 para ser exactos desde diciembre de 1898 hasta abril de 1899 qué es lo cuáles son las causas para este conflicto el primero va a quedar una herida muy profunda dentro de Bolivia por la guerra del pacífico se van a formar dos bandos interesantes un bando que era conocido como los liberales que estaban dirigidos en su momento por José Manuel Pando que tenían una visión única decían ellos hay que armarnos hay que equipar al ejército e ir y recuperarse declarar la guerra Chile y recuperar el litoral boliviano y había otro bando que eran llamados los conservadores quienes van a tener una visión igual y su visión de ellos va a ser un poco más pacifista que es lo que van a ser dirigidos por Severo Fernández Alonso en este momento cuando se da la guerra federal presidente constitucional de Bolivia y y este va a tener una visión estos van a tener una visión más pacifista de ya hemos perdido el litoral no nos queda más que llevarnos bien con Chile y hacer un borrón y cuentas nuevas si vale la palabra y llevarnos bien y explotar y exportar nuestros productos bolivianos entonces como la primera causa para la guerra federal va a ser la pelea entre los conservadores y los liberales ya y la causa principal por la que se lleva a la guerra federal va a ser la conocida como la ley de erradicatoria ¿no? el 14 de noviembre de 1898 la ley de esta ley exigía que el presidente desde la república permaneciera y gobernara desde Sucre muchos presidentes habían prohibido gobernantes de otros departamentos algunos Cochabamba la mayor parte de la ciudad de La Paz porque en ese momento durante la república La Paz fue la ciudad más importante la que se había modernizado primero teniendo edificios empresas etcétera y era mucho más para los representantes vivir en ese lugar más en ese tiempo La Paz se gana un apodo que es muy interesante que es en New York Andino hacía referencia a que en el altiplano la ciudad que más edificios tenía era la ciudad de La Paz entonces va a ganar ese apodo entonces todos iban a gobernar ahí y eso no agradaba mucho a muchos representantes sucrenses entonces ahí se va a crear esta ley de erradicatoria que impedía que el presidente gobernara desde otro lugar que no sea sucre y es particular jóvenes como dato curioso decir de que el representante a pesar de que José Mono del Pando como hemos visto en presidentes había nacido en Lurubay en La Paz era representante chiquisaqueño cuando ocurre todo esto muchos miembros del gobierno muchos miembros del gobierno como José Mono del Pando como he visto hace un momento Serapio Reyes sortísima Cario Pinilla van a decir que está mal lo que está haciéndose y se van a declarar en contra del presidente Severo Fernández Alonso ¿cuál va a ser la postura? la postura va a ser crear una junta de gobierno en la ciudad de La Paz desconociendo a Severo Fernández Alonso y colocando a la cabeza de esta junta a José Manuel Pando Severo Fernández Alonso por su parte tuvo que reunir al ejército constitucional por lo que querían participar y se va a dirigir a Oruro el 15 de diciembre de 1898 y se va a desatar lo que es la guerra ¿no? en esta guerra hay un hecho particular ¿no? que van a participar los indígenas y siempre se debate por qué participan los indígenas y cuál es el bando que toman los indígenas ¿no? van a tener los indígenas un acercamiento con José Manuel Pando y estos indígenas dirigidos principalmente hubo muchos más líderes Ramírez Quisto Román varios de estos líderes pero Pablo Zárate Vilca fue el más reconocido ¿no? y este Pablo Zárate Vilca había tenido entrevistas con José Manuel Pando donde les había explicado José Manuel Pando lo que es del federalismo que era dice la administración independiente por cada departamento y lo que los indígenas habían visto con buenos ojos era de que ya no tenían que ir a hacer sus trámites de sus territorios o ir a recabar ellos hasta Sucre entonces lo habían visto de buena manera y su reconocimiento también por parte de José Manuel Pando a los indígenas y Pablo Zárate Vilca y los indígenas van a decidir apoyar a José Manuel Pando la figura de Pablo Zárate Vilca aparece como personaje que participó en la guerra federal también apodado como el temible Wilca y fue un caudillo indígena como dicen hoy en día por ejemplo lo podemos ver en el billete de 50 bolivianos que es el personaje que están viendo acá el personaje que estamos viendo acá miren vamos a ver un poquito sobre su vida dice el temible Wilca fue un líder y caudillo indígena de Bolivia que se formó como militar en el ejército boliviano y llegó a alcanzar el rango de coronel fue el líder del levantamiento indígena contra el gobierno conservador en 1899 permaneció cuatro años en la cárcel de Oruro de donde salió por el amotinamiento del 10 de mayo de 1903 a partir de ahí vivió en la clandestinidad y murió ejecutado en la hondonada de Chuyunkiri en 1905 por cargos que se le imputaban como amenaza a la estabilidad nacional y a la unidad boliviana etcétera al final les voy a comentar muy bien qué pasa con las consecuencias de la guerra y por qué a Pablo Saletevil Calea de José Monerpando y ganador de la guerra federal lo van a encarcelar ya miren la participación indígena es la batalla súper importante es muy vital para que los liberales ganen los liberales los federalistas ganen esta guerra hay dos batallas la primera batalla es la de primer crucero que se va a llevar a cabo el 24 de enero de 1899 en Cosmín donde Pando José Manuel Pando va a derrotar a Alonso en la llamada batalla de primer crucero 250 efectivos dice del batallón Navarroa y Vanguardia avistaron un convoy constitucional con pertrechos del batallón 25 de mayo y el escuadrón Sucre que se dirigían al encuentro de las tropas leales así se hacían llamar en ese momento los que habían permanecido al lado del presidente constitucional por ejemplo estados por las tropas de Pando y una numerosa indiada así que los indígenas van a entrar primero y luego va a entrar el ejército de los liberales y se va esta batalla como si va a concluir con una explosión violenta donde muchos soldados van a estar heridos y otros tantos van a desordenar las filas y se van a escapar porque el ejército también de Severo Fernández Alonso si quieren ejército constitucional o el ejército aslonsista van a estar compuestos en algún momento por jóvenes universitarios de San Francisco Javier por jóvenes chukisaqueños que van a ir a luchar a favor de Severo Fernández Alonso cuando escuchan la explosión entonces se van a asustar y van a empezarse a escapar entonces la primera batalla del 24 de enero de 1829 del primero crucero la van a ganar van a ganarla los liberales los heridos del combate de Cosmin o del primer crucero van a ser llevados a Ayuayo y en Ayuayo van a ser dejados al cuidado de tres sacerdotes Fernández de Córdoba José Rodríguez y José Gómez los van a cuidar allá los indígenas cuando se enteran de que estaban en este lugar exigen a los curas de que les entreguen a estos jóvenes que estaban en la iglesia los curas se niegan en ese momento los indígenas se enojan con ellos y los van a empezar a matar los matan a los indígenas y luego van a entrar dentro de la dentro de la iglesia y van a proceder a comacanas palos a matar a los jóvenes y los jóvenes asesinados en esta masacre van a ser unos 27 jóvenes quienes van a van a morir asesinados por los los indígenas miren es interesante el análisis Mariano Bautista escribió Lugentis Campis Campos del Dolor donde relataba este episodio trágico y menciona como los indígenas se volvieron locos mataron a estos jóvenes y demás jamás se puede justificar una masacre hay que entenderlo bien de esa parte no se puede por más de que sea recuerdo por más cual sea el episodio que se va a dar la barbarie que puede existir y demás pero a veces se logra entender de que durante mucho tiempo el ejército boliviano es más desde su fundación algunos de ellos habían cometido abusos en contra de los indígenas sumado a que cuando algún terrateniente solicitaba el apoyo el ejército venía y simplemente venía a someter a los indígenas cometían abusos violaciones robos y demás y Alonso al ir también al encuentro va a necesitar alimentos y demás y los va a tener que saquear a los pueblos indígenas que va a los pueblos de los indígenas por los que va a ir cruzando entonces la rabia la impotencia la bronca de los indígenas se va a sumar para actuar de esta manera en algunos relatos se cuenta de que a picotazos los matan a los jóvenes en otros cuentan de que les arrancan las orejas y forman una corona con ellas y aquí les muestro un monumento que es el monumento que se encuentra en el cementerio general de Sucre un monumento justamente dice a los héroes de la guerra federal ahí vemos a una mujer estamos escribiendo facilito primero vemos una columna trunca esa columna trunca que estamos viendo ahí representaría a la juventud con la que han muerto a temprana edad estos jóvenes la mujer representaría a la madre patria triste y acogada por la muerte de sus hijos la corona representaría la corona de orejas que han hecho con las orejas de los jóvenes asesinados y la corona dice honor y gloria a los defensores de la capitalía de Sucre y aquí bajita en el libro están justamente los jóvenes que han sacrificado su vida para luchar o defender la capitalía de Sucre no va a ser la única masacre la masacre de Ayuayo está preguntando cuándo ha ocurrido la masacre de Ayuayo se va a dar en la misma fecha 24 de enero de 1899 otra masacre que va a ser la masacre de Moosa y esta vez va a ser una masacre por parte de los indígenas en contra de sus propios aliados vale decir en contra del ejército liberal vamos a ver dentro de la guerra federal se produjo Moosa y no tuvo que ver con el enfrentamiento entre federales y constitucionales el escuadrón pando de los federales llegó al pueblo de Moosa bajo el mando de Arturo Eguino los abusos y excesos de los oficiales en contra de los pobladores dieron pie a la intervención de una hueste indígena comandado por el caudillo Lorenzo Ramírez para rodear a los militares a la salida de Moosa Ramírez lo logró de manera increíble desarmar a la tropa la verdad sobre el relato lo que va a decirles es por favor entreguen las armas si es verdad que ustedes son nuestros aliados y están trabajando para semana de pando y están haciéndolo entonces como acto de buena fe entreguen sus armas y los militares van a proceder a entregar sus armas por eso dice de manera increíble luego han de ser nombrado a la tropa los soldados fueron invitados a comer y a beber con los indígenas se les pidió dejar sus armas como señal de paz y confraternización los soldados accedieron ingenuamente ya que en la noche en el templo de la Euclididad al igual que en el Ayayo en la madrugada del primero de marzo de 1899 los 130 efectivos de escuadrón pando fueron vejados torturados y asesinados salvajemente en uno de los episodios más horrorosos de toda nuestra historia dice si muchos episodios Bolivia tiene n episodios terroríficos hasta nuestra actualidad se siguen viendo cosas que son atroces y bueno en este caso jóvenes la masacre de Mosa se va a dar el primero de marzo de 1899 donde Arturo Eguino al mando de la tropa perdón al mando del escuadrón pando con 130 efectivos van a ser rodeados por Arturo Eguino y Arturo Eguino va junto con las huestes indígenas van a acabar lo de van a acabar masacrando a a este escuadrón ¿no? muy bien vamos a leer y vamos a retirarlo dice en el marco de la guerra federal en el mes de abril de 1899 la correlación de fuerzas se llevaba a favor de los liberales la batalla decía para el tiempo liberal ocurrió el 10 de abril de 1899 en el llamado segundo crucero de Paria en las cercanías de la ciudad de Oruro donde las fuerzas de pando conjuntamente a las de Zárate Virca ganaron a los conservadores en una sangrienta batalla el fuego terminó al atardecer el presidente Alonso derrotado demitió al día siguiente y el 11 de abril se marchó a Chile bueno si no entonces la segunda batalla importante de la guerra federal es la batalla del segundo crucero de Paria ¿no? en donde las fuerzas de José Manuel Pando y Zárate Virca van a darle una derrota definitiva al ejército aloncista tanto así que el presidente renuncia ¿no? denuncia el 11 de abril y el 11 de abril y el 11 de abril dice que se va a acabar marchando va a renunciar ¿no? el 10 de abril va a renunciar y el 11 de abril se va a ir a Chile eso es lo que nos está diciendo la diapositiva ¿alguna pregunta hasta acá? yo creo que no nos va a gastar el tiempo el día de mañana vamos a concluir con la conclusión y qué ha pasado ¿no? con los hechos o cómo termina la guerra federal si no hay ninguna consulta ¿alguna pregunta hasta acá jóvenes señoritas? espero que estén entendiéndole estas guerras son de las más importantes que entran en exámenes pueden preguntar inclusive si me dicen ¿se acuerdan de alguna pregunta que haya entrado en algún examen pasado? me la pueden decir y yo les digo y si ustedes tienen sus pacos de preguntas y están ahí en mano podemos resolverlo si quieren también pueden preguntarme y esto ¿cuándo ocurrió? etcétera ya entonces pueden preguntarme y decirme alguna pregunta que se recuerde de esta parte de algún examen pasado y se las voy a hacer conocer no conozco todas las preguntas de memoria pero sí un buen tanto van varios años que voy dando clases postulantes a instituciones policiales y militares entonces puedo ayudarles en esa parte ¿ya? si no hay preguntas si no hay dudas nos vemos el día de mañana el día de mañana nos vamos a estar viendo ¿ya? jóvenes nos vemos entonces hasta luego jóvenes